Sacar factor común de 2A más 2A. Un poco de notación matemática. A cada uno de los números se le llama término. Esto tiene dos términos, ¿vale? Y dentro de un término, a cada uno de los números que estamos indicando se le llama signo. O factor. Si tengo que sacar factor común, tengo que mirar un factor de 2A y 2B. Que sea común a los dos. Es decir, que aparezcan los dos. ¿Cuál es el factor común de 2A y 2B? No. Entonces, para expresar esto en forma de factor común, ¿qué se hace? Se escribe el factor común por un polinomio formado por cada uno de los monomios que resulta de quitarle el factor común. Sería A o B. Es decir, si he quitado el 2 de aquí, ya no pongo el 2, pongo la A. ¿Vale? Y si lo haces al revés, 2 por A, 2A. Más 2 por B, 2B. ¿Ves que es lo mismo, no? Otro. 10A más 20. Ahora. Yo siempre, siempre, siempre lo hacemos factorizado. ¿Qué quiero decir factorizado? 10A es 2 por 5 por A, 20 es 4 por 1. Entonces, ¿qué factor común es A entre esto y esto? 2 y 5. 2 y 5. Entonces, como 2 por 5 es 10, puedo poner... 10. 10 por lo que me queda de aquí, quitando el 10, que es A, más lo que me queda de aquí, quitando el 10, que es A. Esto sería, 10 por A, 10A, más 10 por 2, 20. ¿Vale? ¿Seguro? Sí. Vamos a la leche ahora. ¿Seguro? ¿Seguro y a la leche? 4A cuadrado B, más 12AB. Entonces yo. Lo escribo. Eso sería, no lo voy a factorizar en 0, porque el 4 tiene que poner 2 y 2, pero como es 3 por 4. Venga. ¿Cuáles son los factores comunes a ellos? 4. 4. 4. A. Y B. Entonces, el factor común es 4AB, y del primero me queda una A, y del segundo, si quito 4AB, me queda un 3. Si me dieran esto para hacerlo al revés sería, 4AB por A, 4A cuadrado B, más 4AB por 3, 12AB. ¿Se está alterando? ¿Seguro? 1. 1. Y para terminar, voy a mover uno con el mismo. 8. 8. 8. 7. 8. 7. es 4 por 5 por x por x por x por x. 45x cubo es 9 por 5 por x por x por x. 15x cuadrado es 3 por 5 por x por x. Y 5x es 5 por x. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común? Yo viviendo más o menos digo, el 5 tiene todo aquí y la x también. Así que esto sería 5x por lo que me queda aquí, que es 4x cubo menos 9x cuadrado más 3x. ¡Ajá! Y cuando no queda nada, cuando no queda nada, 5x es lo mismo que es 5x por 1. Entonces cuando no queda nada, pongo 1. ¿Por qué? Porque para que me salga este término aquí, menos 5x, tengo que poner 1 por 5x, me da 5 por x. ¿Cuál? Pero tengo que poner el 1. ¿Cierto? Si no lo queda nada, se pone 1. ¡Jajaja!